Gracias a quienes nos escuchan por la oportunidad de compartir con ustedes lo que en términos de ley podemos hacer público respecto de una investigación en curso. Como se recordará, el día 8 de marzo ocurrió este lamentable suceso de la privación de la vida inicialmente de nueve personas en un domicilio ubicado en la colonia Francisco y Madero de la ciudad de Atlixco y posteriormente el día de ayer perdió la vida lamentablemente al estar recibiendo atención médica la décima persona que se vio que fue víctima de este hecho. Quiero compartir que la Fiscalía General del Estado desde las 23.46 horas que tuvo conocimiento de ese día 8 de marzo inició una investigación en la cual participan dos fiscalías especializadas de la institución, la Fiscalía Especializada de Investigación Metropolitana a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios y la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia que investiga Narcomenudeo. Una vez tomada noticia de este hecho, nos constituimos incluyéndome a mí en el lugar para tomar conocimiento inicial y hacer una adecuada planeación de la investigación. Puedo compartir que las personas que fueron víctimas de este delicado atentado fueron privadas de la vida todas con disparos de arma de fuego que todas ellas, todas ellas presentan un disparo en la cabeza que fueron utilizadas armas, una o algunas armas, estamos en proceso de verificación pericial, calibre pistola, calibre 9 milímetros. Y en el curso de la investigación, hemos recopilado, entre otros elementos e indicios, en el lugar de los hechos, restos o residuos o material de narcóticos como cristal, marihuana, en el mismo lugar del homicidio. Se aseguraron tres básculas para pesar sustancias de manera digital. Se aseguraron nueve libretas que contienen información relativa a la aparente venta de drogas. También se aseguraron bolsas de plástico vacías. Se aseguraron ocho cartuchos útiles calibre 7.62 y 18 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Siete ojivas deformadas calibre 9 milímetros. Se aseguraron tres materiales y restos de bebidas alcohólicas. Se aseguraron tres teléfonos celulares, tres carteras con identificación de tres de las víctimas de estos hechos. Aseguramos también tres motocicletas y un automóvil. Y además dos chips para teléfonos celulares de una marca conocida. En el curso de la investigación también hemos podido realizar entrevistas a personas que fueron de alguna forma testigos de los hechos. Hemos asegurado elementos de video próximos al lugar. Y puedo también compartir que hemos entrevistado ya de manera formal a algunas personas familiares de las personas fallecidas. Al parecer, por los datos hasta ahora obtenidos, se trata de una familia que tiene su origen en Veracruz, en el estado de Veracruz. Estamos entrevistando una importante cantidad de personas y estamos realizando algunas acciones como las que seguramente ya se han divulgado, como cateos. Hemos cateado siete domicilios. Hemos asegurado diversas cantidades de cristal, que es la droga que más se comercializa en esta zona de la entidad federativa. Hemos asegurado cantidades menores de marihuana. También aseguramos dos armas de fuego, una pistola calibre 38 especial, una pistola calibre 22, 11 motocicletas, ya que cateamos algunos domicilios de una negociación que vende alimentos denominados de comida rápida. Y también hemos asegurado básculas para pesar droga. La investigación continúa. Esperamos pronto tener clarificado lo ocurrido e identificar a los responsables y proceder conforme a derecho, como lo hacemos en todos los casos.